Ciencia, innovación, tecnología y saberes ancestrales, hago el uso de la palabra en esta ocasión a fin de compartir la información de los debidos procesos que hemos generado en el marco de esta ley de educación intercultural. La Asamblea Nacional, en sesión número 639 del día 9 de marzo, aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El día 10 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, sancionó la ley sin ninguna objeción y autorizando, disponiendo la publicación en el registro oficial. El señor Luis Javier Bustos, ciudadano ecuatoriano, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, demandaron ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de esta ley. Pues con trámite número 321-IN y número 3421-IN, con fecha 20 y 21 de mayo, pues da a conocer las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de la presente ley. Concediendo términos de 15 días para que la Asamblea Nacional remita informes y más documentos que dispongan a objeto de la presente acción. Con fecha 26 de mayo, en calidad de presidente de la Comisión, emití un exhorto a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, dando a conocer a la Asamblea Nacional los autos de admisión. También, mediante oficio 02, de fecha 26 de mayo del presente año, he convocado a la sesión número 2 de la Comisión. En la misma, por unanimidad, tras una deliberación de este tema importante, de los nueve legisladores que conformamos esta comisión, hemos resuelto lo siguiente. Defender la vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, promulgado en el Registro Oficial Número 434, de fecha 19 de abril del 2021. Exhortar a la Presidencia de la Asamblea Nacional, que en el marco de su competencia como representante legal de la Asamblea Nacional, se digne dar estricto cumplimiento a lo requerido por la Corte Constitucional. Esto es, remitir los informes y demás documentos técnicos que originaron la disposición objeto de esta acción de constitucionalidad. Demandar a la Presidencia de la Asamblea Nacional, disponga la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, de conformidad con sus competencias, prepare la correspondiente defensa técnica e institucional de la Asamblea Nacional para el presente caso, manifestar el compromiso de esta Comisión ante el Magisterio Nacional en garantizar sus derechos, un salario digno y una jubilación justa en el marco de la Constitución de la República. Consiguientemente, el día 1 de junio del presente año, se solicitó a la Presidenta de la Asamblea Nacional una reunión de trabajo, el mismo que se generó y se coordinó a fin de que el 8 de junio del presente año se puso en conocimiento de igual forma los antecedentes y los insumos técnicos jurídicos para la contestación ante la Corte Constitucional. Por cierto, que nace de esta Comisión, que es la defensa de la Ley de Educación Intercultural. Con fecha 11 de junio del presente año, a las 21 horas 57, dentro del plazo concedido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica, dio la contestación a la acción de inconstitucional impuesta en el presente proceso. Estas han sido las acciones que hemos asumido por cuanto somos de pueblo y debemos responder a los intereses del pueblo ecuatoriano, que son el Magisterio Nacional. Muy buenos días, muchas gracias.